Qué bueno que estás viendo este video porque este es el video que prometí que iba a hacer cuando en mi nueva cuenta de Instagram alcanzáramos los primeros mil seguidores. Te voy a explicar todas las razones por las cuales decidí abandonar mi cuenta de Instagram vieja con alrededor de 13 mil seguidores para empezar desde cero. Considero que este es el peor error que puedes cometer en el manejo de tu cuenta de Instagram. Un saludo muy especial a Ángel Emilio Martínez. Si eres nuevo aquí quiero animarte a que te sumes a mi canal suscribiéndote allí debajo. Bien mi gente en mis inicios en Instagram cuando aún no sabía lo que ahora sé cometí el error número uno que se puede cometer en Instagram que fue comprar alrededor de 5 mil seguidores. Fakes, así mismo bots, así mismo que no sirven para nada, inactivos. Pero escuchen esto, la razón por la cual compré esos seguidores era porque ya estaba desesperado, ansioso por poder utilizar la herramienta del swipe up en las historias de Instagram que solamente están disponibles para las cuentas con más de 10 mil seguidores. Esa fue la única razón por la cual compré los seguidores. En el momento estaba muy contento, esta es mi cuenta vieja. Ahora estoy utilizando esta nueva cuenta. Que de hecho si aún no me sigues te invito a que me busques en Instagram y me sigas en esta nueva. En esa vieja no, en esta nueva. Utilizar la palabra inactivos, un seguidor inactivo es aquella persona o cuenta ficticia que no da likes, que no comenta y que no ve tus publicaciones. Y la razón por la cual a todos nos gusta que hagan likes y que comenten es porque cuando uno ve likes y comentarios el trabajo que uno está haciendo, la publicación, el contenido que uno está compartiendo uno recibe un mensaje hacia atrás de que no lo está haciendo en vano. Por eso es que a uno le gusta que le den like, que comenten, porque uno dice wow mira la gente le está gustando. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo cuando tú publicas una foto y nadie le hace caso, nadie le da un like, nadie comenta. Es como si tú le estuvieras tirando al aire. Entonces es mejor no hacerlo, ¿cierto? Entonces ¿qué sucede? Que llegó el momento en el cual necesitaba medir mi crecimiento. Pero sucede que no hay forma de tú medir a la exactitud tu crecimiento, tu avance. Cuando los seguidores que tienen no son activos, cuando los seguidores que tienen dejan de seguirte. Por ejemplo, hoy te siguen 50, pero ahí mismo, el mismo día o al otro día te dejan de seguir 50 más. Y tu cuenta no avanza, no cambia. El mismo número de seguidores general es el mismo número que había tenido durante los últimos 8 meses. Entonces señores, eso me desencantó tanto que después de varios días pensándolo, tomé la decisión de dejar de utilizar la cuenta. Abandonar la cuenta, quitarle el nombre de usuario que tenía, que es Michael Hernández I, Michael Hernández I, y ponérselo a una cuenta nueva creada desde cero y empezar a crecer. Mira, créeme, los beneficios de hacer esto son muchos. Yo sé que quizás tiras, pero Michael, tú tenías 13.000 seguidores en aquella cuenta. Y ahora solamente tienes 1.000. Créeme, vale la pena. Uno de los primeros beneficios de los cuales estoy gozando, ahora mismo es que mi cuenta está limpia. Limpia me refiero a que no hay nada, ningún seguidor bot ahí, ningún seguidor comprado. Estoy más que seguro que los 1.000 son 100%, 1.000 personas reales y de verdad, que en algún momento vieron mi contenido y me siguieron por mi contenido. No porque yo le dije sígueme. Número 2, otro beneficio es que tu cuenta no está fichada. Fichada en Instagram significa cuando ya tú has comprado seguidores, Instagram, el sistema de Instagram lo detecta. Incluso una persona normal puede saber cuando compraste seguidores. Sí, cuando tú tienes 20.000 seguidores y cuando publicas una foto solamente 50, le dan like. Pero Instagram sabe cuando has hecho esto y esto de alguna manera la deja fichada en el sistema de Instagram. Y eso no te va a ayudar cuando llegue el momento de pedir la verificación. Número 3, beneficio número 3, ahora puedo medir a la perfección mi avance. Número 4, ahora mi cuenta es más real, es real 100% porque ahora la cantidad de likes que recibo justifican la cantidad de seguidores que tengo. Y número 5, ahora tengo más probabilidades de ser verificado por Instagram ya que mi cuenta está totalmente limpia y revela mi identidad totalmente de que soy real. Primera recomendación que si tu cuenta ya está fichada y tu intención es crecer limpiamente, realmente como yo lo estoy haciendo, pues haz lo que yo hice. Deja de utilizar esa cuenta, abre una cuenta nueva, puedes invitar a los pocos seguidores que sí de verdad son activos en tu cuenta a que te sigan en tu nueva cuenta y empezar a crecer desde cero. Ahora, si tu intención es tener una cuenta que se vea grande, solo para llamar la atención, para que tu cuenta se vea bonita, etc. O para atraer posibles patrocinios. Pues puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Puedes comprar seguidores, seguir creciendo con el follow por follow y todo lo que tú quieras. Puedes seguir haciendo, utilizar aplicaciones para seguir. Pero, para mantener tu cuenta real y limpia y que las empresas patrocinadoras te puedan contratar, debes de invertirle mucho. De cada publicación que hagas, debes de invertir en comprarle likes o conseguirle likes. Tienes que trabajar muchísimo para poder lograr esto. Claro, claro, la realidad detrás de todo es que no es real. No va a ser real. E Instagram sabe cuando tu cuenta no está actuando de la manera correcta. Corres el peligro de que te eliminen y te bloqueen la cuenta y todo eso. Así que es tu decisión. Y que a la larga para verificar tu cuenta va a ser imposible. El mejor consejo que te puedo dar es que empieces desde cero si ya tu cuenta está contaminada. Y que nunca, 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 nunca compres seguidores bots o pidas follow por follow ni nada por el estilo. Empieza a crecer tu cuenta limpiamente, realmente. Son seguidores orgánicos. Asegúrate que la gente que te siga sean personas que se toparon contigo o que tuvieron algún tipo de contacto contigo primero antes de seguirte. Entonces, señores, eso es todo. Eso fue lo que pasó con mi cuenta. Yo no hice nada malo, ningún delito. Solamente que compré algunos seguidores y esto no me estaba ayudando en el rendimiento de mi cuenta. Mi cuenta no se veía tan real por la cantidad de seguidores que tenía, la cantidad de likes que recibía. Y mi cuenta ya estaba fichada en Instagram y no quería tener problemas para verificar mi perfil de Instagram. Ya ustedes saben que en Facebook estoy verificado con el signo azul. Solo me falta Instagram y estamos trabajando en eso. Les voy a dejar dicho por mi canal inmediatamente y me verifiquen, descuiden en mi nueva cuenta. Estoy trabajando ahora en mi nueva cuenta. Lo voy a crecer un poco más. Voy a solicitar la verificación y les seguiré trayendo noticias a través de mi canal. No olvides suscribirse para que reciban mis noticias sobre este tema. Y más sobre el negocio de la música, redes sociales y otras cositas más. Ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte.